Le vamos a contar sobre el uso del barbijo en el país, es una información de último momento que también le vamos a dar ahora con Laura, pero mientras tanto les voy a contar que se está analizando esta situación en todo el país. ¿Por qué? Porque hay distintas provincias que ya han tomado la medida, hoy conocemos esta medida obligatoria para la circulación del transporte público en los lugares abiertos por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cierto es que la medida está siendo evaluada por estas horas por el Comité de Expertos que asesora el presidente Alberto Fernández, entre los que se encuentran infectólogos y también epidemiólogos, luego de que unas 10 provincias avanzaran en su obligatoriedad en diferentes plazos y formatos. ¿De qué estamos hablando? De lo que han dicho las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación desde la semana pasada, hablando del barbijo de fabricación casera, también conocido como tapaboca. Lo cierto es que lo mismo, siguen pidiendo que se reserve el uso de barbijos especializados, aquellos que son quirúrgicos o las conocidas máscaras que se utilizan en las terapias intensivas para los médicos. De esta manera, no aumentar la demanda y que los profesionales no cuenten con estos elementos. Una información de último momento, Laura. Tuiteó el gobernador de la provincia hace exactamente 4 minutos donde está indicando que ha firmado un decreto, el 518, que establece que desde el próximo miércoles 15 de abril será obligatorio el uso de elementos de protección facial que cubran la nariz, la boca y el mentón. Repetimos, lo acaba de tuitear Rodolfo Suárez, indica y también agrega, justamente en esta información, que el uso es obligatorio para quien circule en la vía pública, ingrese o permanezca en los cales comerciales o dependencias de atención al público sin excepción. El incumplimiento de la medida establecida va a ser penado con multa para el infractor. Y por último, indica los elementos de prevención facial que pueden ser utilizados son tapa boca, bandana, pañuelos, bufandas o similares. Los barbijos sanitarios serán reservados de forma exclusiva para el personal de la salud y de la seguridad. Repetimos, lo acaba de tuitear el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha decretado que a partir del miércoles 15 de abril será obligatorio el uso de elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón. Dice sanción económica el tuit. Exactamente, dice... Pero no dice de cuánto, ¿no? No dice cuánto, seguramente vamos a conocerlo en los próximos minutos. Imagínate, esto lo escribió hace dos minutos y dice, el incumplimiento de la medida establecida va a ser penado con una multa para el infractor. Está clarísimo que esto es obligatorio y que la persona que salga a la calle, que circule por la vía pública, que ingrese o que permanezca en locales comerciales o dependencias de atención al público sin excepción, tienen que tener el tapabocas. Exacto, o sea, ir al supermercado hay que ir con el barbijo, barbijo de fabricación casera o tapabocas, también lo llama el gobernador de la provincia. O bandana. En este tuit, o bandana o fanda también. O pañuelo, exactamente. Hay que cubrirse boca y nariz, porque el tapabocas a veces da para mala interpretación, es boca y nariz lo que hay que cubrir. Bueno, vamos a conocerlo seguramente en los próximos minutos, en las próximas horas, más información al respecto, pero bueno, era importante darle a conocer esta noticia a la gente para que se prepare, sobre todo a los mendozinos. Sí, señora. Bueno, gracias, Lauria. Y que fue pionero, es el municipio de Malargo. Y vamos a hablar con su intendente, Juan Manuel Ojeda. ¿Cómo le va? Buenos días, Daniela. Buenos días, Laura. Bueno, un saludo a todos los televidentes, a todos los amigos de Mendoza. Bueno, muchas gracias, intendente. Allí ya entró en vigencia hoy, ¿no?, la obligatoriedad del uso de barbijo. Sí, exactamente. Bueno, el viernes vimos ya la conclusión de que obligábamos el uso de barbijo, o comúnmente, como se conoce, tapabocas, que es boca y nariz, de forma casera. Más allá de que también nosotros acá hemos agregado una multa que ronda los 30.000 pesos, pero también hacemos responsable a los dueños de los comercios. ¿Y esto por qué es importante? Porque todos los lugares donde ingresa, por ejemplo, un supermercado, el mismo comercio debe ser quien nos garantice que ninguna persona va a estar sin barbijo o tapabocas. De esa forma, desde el municipio y los inspectores municipales también controlan, y en caso de detectar una persona que esté sin barbijo o tapabocas en el interior de un supermercado, se sanciona el comercio directamente, más allá de también sancionar al ciudadano. Y ahí escuchaba usted, no sé si tenía la posibilidad, que recién acaba de difundir vía Twitter el gobernador de la provincia, que a partir del miércoles esto será extensivo a toda la provincia. Habla también el primer mandatario provincial de una sanción económica, pero no dice de cuánto. ¿Qué opina de esto y por qué decidió adelantarse usted? Bueno, la verdad que yo no soy especialista en el tema y me adelanté en función simplemente de una situación. A ver, como se dice comúnmente, son frente a la emergencia, Malargue empieza a registrar temperaturas bajo cero, se nos complica más allá del coronavirus las infecciones respiratorias propias de la temporada, nevó el fin de semana, ya el servicio meteorológico lo anticipaba, con lo cual me anticipé en ese sentido, o sea, va a ser un invierno duro para todos los malarguinos. En ese sentido y lo otro que ya habíamos comprado también material para hacer cerca de 100.000 barbijos que vamos a ir haciendo desde un taller textil que tenemos desde el municipio, por supuesto, y esos barbijos los vamos a ir destinando para todas las personas del sistema sanitario, policía, bueno, todos los empleados municipales que están trabajando en todo este blindaje que le estamos haciendo en el departamento. Por eso quisimos diferenciar y le dijimos al vecino que podía hacer barbijo o tapabocas, que es esto justamente, que cubre boca y nariz en definitiva. Intendente, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Daniela, bueno, a todos los vecinos un saludo y cuidémonos entre todos, que es la mejor opción para poder combatir esta pandemia. Muy amable, hasta luego. Bueno, vamos a seguir ahondando sobre este tema porque ustedes ven que va ganando consenso la utilización del barbijo casero, pero igualmente como ciudadanos seguimos teniendo dudas, ¿no? ¿Cuál es el que realmente sirve? ¿Cuántas horas nos sirve? ¿Y qué otro tipo de medidas hay que tomar? Medidas higiénicas, como por ejemplo no manipularlo. Bueno, son cosas que tenemos que ir aprendiendo y Roxy Lopresti siempre tiene especialistas de primera línea para poder conocer un poco más Roxy. Sí, bueno, ahí decía el intendente, bueno, esto yo no soy especialista, ¿qué hablen los especialistas? Y bueno, precisamente nosotros estamos vía Skype con Laura Barcán, que ella es infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología y que trabaja junto a estos expertos que asesoran al presidente. ¿Cómo está, Laura? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ahí recién el tuit del gobernador de nuestra provincia que va a ser obligatorio el uso del barbijo o tapabocas. A ver, estamos un poco confundidos, le cuento por qué, porque hace unas semanas nos decían que no era importante el uso del barbijo, ahora resulta que ya lo están haciendo obligatorio en todas las provincias. ¿Por qué ahora es necesario, Laura? Sí, en realidad es en algunas provincias y en algunos distritos, no es algo universal. Con el uso del cubrebocas, la verdad es que evidencia científica no tiene, no tiene. Ahora, si lo quieren usar igualmente, está bien usarlo siempre y cuando se use bien y no dejemos de hacer las cosas que realmente sí sabemos que sirven. O sea, el miedo mío con respecto al uso de este cubrebocas es que uno se siente seguro, falsamente seguro y deja de hacer las otras medidas que sí sabemos que son realmente eficientes y que hay evidencia de que es así, como es el lavado de manos frecuente y estar a una distancia de unos dos metros o algo así del resto de la gente. Si lo van a usar, la idea es usarlos bien, además, usarlos durante no más de un día, a la noche, lavarlos con agua y detergente, no usarlos más de una persona a la vez y no tocar la parte de afuera del barbijo porque es la que supuestamente está con el virus, ¿no? Y también acordarnos que no protege al que lo lleva puesto, sino que evita hasta cierta medida que si alguien no está a una distancia como es la que debería estar y, por ejemplo, está eliminando virus, porque algunas veces dos días antes del inicio de los síntomas uno está eliminando virus, esto se frene en cierta forma. Es decir, que no me protejo yo, sino que estoy protegiendo al otro. Exactamente, hasta cierto punto, digamos, no es nada mágico tampoco. Nosotros estamos escuchando en estos últimos días barbijo, tapabocas, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Eso es básico, o sea, los barbijos que los cubrebocas son los que deberían usar la gente y no es el que se compra en las farmacias. Dentro de los barbijos hay dos formas, uno que es lo que llamamos barbijo quirúrgico o barbijo estándar y el otro es el barbijo N95, que es el que filtra el 95% de las partículas y este último se reserva cuando los médicos u otro personal de salud hacen maniobras en los pacientes que tienen la infección que generan aerosoles. Cuando este virus genera aerosoles no sirve el barbijo estándar y obviamente no sirve el cubrebocas, o sea que los barbijos reales deberían usarlo el personal de salud, las personas que tienen la infección o las personas que están cuidando a personas que tienen infección. Lo que debería usar la gente que no es de la salud debería ser el cubrebocas así no disminuye los insumos que realmente hacen falta en personal de salud. ¿Y sirve la bufanda ahora que ya está por venir el frío? Sí, la bufanda sería algo digamos bastante equivalente a lo que es el cubrebocas es simplemente una barrera mecánica no demasiado efectiva en evitar la salida de las gotas por las que se contagia la infección. Ahora doctora me gustaría hacer una pregunta, estoy aquí trabajando con Roxana mi nombre es Daniela, la saludo y escuchamos mucho hablar respecto de esta máscara que sí utilizan los médicos que realizan intervenciones con personas que están digamos con el coronavirus y nos preguntamos, está bien, hay que reservárselo al personal de la salud, pero ¿por qué no hay mayor fabricación y mayor acceso a la población de este tipo de máscaras que sí realmente previenen el contagio de COVID-19? Y eso porque bueno, hay un exceso de demanda que nadie lo esperaba entonces bueno, no se da abasto con la manufactura de estas máscaras la N95 está bien, es la que menos usamos pero es muy muy escaso el suministro que hay de estos bravijos creo que solo son importados que no se fabrican en el país y esto de la falta de insumos no es acá sino que es en el mundo entero Claro, bien, son insumos críticos, ya nos habían dicho en otra oportunidad pero queríamos ratificar el dato Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy agradecida Bueno, por favor, gracias a ustedes Súper interesante lo que nos decía es para tenerlo en cuenta no tener esta falsa sensación de seguridad porque usemos a partir del miércoles, recuerden lo que acabamos de escuchar, en la provincia será obligatorio y se va a multar todavía no se establece con cuánto, pero se va a multar aquellos que no lleven el barbijo de fabricación casera o el denominado tapaboca, pero hay que tener en cuenta todo eso, hoy de la mañana nosotros lo usábamos acá y nos picaba la cara en algún momento lo tocamos sin querer hay que lavarlo todos los días, decía la doctora no tiene que usarlo más de una persona y no hay que tocar el frente del barbijo que es justamente donde se deposita el virus en el caso de que una persona cercana lo tenga y no olvidarnos entonces del lavado de manos fundamental con agua y jabón y el distanciamiento, que estamos bien nosotras acá y así nos vamos a quedar bien lejos vamos a hacer una pausa y ahora